¿Qué significa México, que es un país que tiene grandes retos y que necesita muchos ingresos para poder enfrentar esos retos? ¿Cómo hemos logrado, en un diseñar equilibrio de finanzas públicas, tener los recursos suficientes para poder enfrentar los retos de los que hemos mencionado? Bueno, básicamente hemos aumentado los ingresos tributarios de manera importante. Yo creo que la propuesta que nos acaban de hacer es una propuesta que se ve muy bien armada, que se ve muy inteligente y que sin ninguna duda es la continuación de muchos esfuerzos que se han venido haciendo en el pasado reciente. Por ejemplo, como porcentaje del PIB, en el 2004 recaudábamos 8.36% del PIB. Actualmente vamos a cerrar el año 2011 con 10.36% del PIB, casi 2 puntos más del PIB que es lo que recaudamos en el pasado. Y esto, bueno, pues no es sorpresa. En México hablamos mucho de una reforma integral definitiva que la doble fortaleza a nuestras finanzas públicas. Yo diría que más que nada es un continuo de avances que se tienen y que la tienen. Hay que recordar que en México en esta administración llevamos dos reformas fiscales. Una de ellas modificamos la constitución, una de ellas tocaba rubros de gasto, de transparencia, reacción de cuentas. Y esas dos reformas fiscales, las del 2010 y 2009, pues nos han permitido levantar la recaudación de manera muy importante. En términos del número de contribuyentes, si vemos en el año 2003, únicamente había 14, 13.8 millones de contribuyentes en México. Es decir, cerca del 13% de las empresas y de los mexicanos financiamos todo el gasto público de nuestro país. Esto apenas en el año 2003. Actualmente, para el año 2010, estamos en 38.9 millones de contribuyentes. Hemos avanzado notablemente, hay un avance de más de 25 millones de contribuyentes en los últimos 7 años. Lo cual habla de un esfuerzo muy importante por ampliar la base de la manera más amplia posible. Evidentemente, todavía falta mucha gente que tenemos que meter al cabo de los impuestos. No hay ninguna duda. Pero de que se ha avanzado de manera muy notable en los últimos años, tampoco debe haber duda. Y que cada vez están mejor distribuidas las obligaciones tributarias en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que falta? Ya hay una parte de la propuesta que yo creo que es muy relevante, que es la de fortalecer la recaudación de los sectores de los municipios.